hola pues voy listo ya hombre para el pueblo me voy listo porque esa hierba que venden muchachos que es buenisimo hombre porque yo no se como le harás a ese muchacho que regueros, mujeres que consiguen a ver a que hora llega este compa que le dije que le iba a vender el polvo de amor pero que me venda de la buena a mi también porque voy listo para comprarle ya que llevo el billete y para eso vendí las cargas de... al suave me voy a echar estos 700 lempiras frijol y de maíz papa es que tengo tiempo de no probar una mujercita y con esa hierba seguro que a todas me las voy a llevar para la casa que me voy a echar tempranito papa ojalá pase luego porque me dijo que iba para el pueblo a ver si conseguí un par de novias allá dijo y voy listo ya de una vez me voy a ir para el pueblo aquí lo voy a seguir esperando este jodido pienso que ya va a pasar porque me dijo que iba a pasar lo más de mañana que pudiera y hasta me voy a echar el billete aquí en la bolsa cuando mire el billete que me venda el polvo de amor hombre a ver a que horas pasa ay dios mio es que ya quiero hacerle el chuchuflique a una mujercita hombre ay yo hombre ya día que no pruebo mujercita pero hoy listo para montar llego a donde ay estos dientes de oro también al rato me voy a poner más dientes de oro para que iluminame todos los dientes ay yo ojalá que lleguen luego mis amigas porque no veo nada en este parque bueno pues ya voy listo ya hombre espero que haya este compa aquí que me venda la hierba es hombre y yo no se porque era que no me quieren hacer caso la mujer hombre y me visto bien hombre con pijas de botines laredo y pijas de camisa rangler y me voy a poner hasta oro hombre en los dientes para iluminarme aquí hombre para que me paren bolas las hipotas hombre ah si hombre se haya bien hasta parece iguana con esa camisa que trae este jodido y yo no se porque era que no puedo conseguir mujer pero estoy estoy seguro que con esa hierba que me va a conseguir el muchacho tanto yo que me voy a hacer una coje porque ese agarra una y otra y me imagino que es la misma hierba me va a vender a mi ah más fijo que le voy a vender el polvito de amor que temprano me voy a echar este billete huele la gran puta chica ya está esperándome se mira que trae billete y viene listo según para traerse un par de viejas de allá del pueblo papa ay 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 compa entonces aquí le traigo la cuestión hombre ay compa ay aquí le traigo la cuestión hombre como estamos? pues bien bien mire que este hagan un poquito para acá porque tengo miedo que no escuche la gente y este producto no se lo vendo a cualquiera pero seguro que es de la hierba que usted carga porque es que usted mire lo que consiguen mujeres hombre yo así quiero ser yo hombre si hombre no hombre mire es que hasta me mande a poner dientes de oro mire no mire para que me paren bola las muchachas pero ni así hombre entonces por eso quiero dar hierba suya pero que me venda de la buena si hombre usted no se preocupe puchica pero va bien catrimba ah pues si es que me acabo de comprar estas pijas de botines laredo y esta camisa wrangler mire este mire yo estoy más que seguro que con este producto que yo le voy a vender primo ahhh va a ser arrazancina ay ojalá lleguen mis amigas rápido este es el polvo este es este pero deme el billete primero este pero en cuanto me lo va a dar hombre mire bueno habíamos quedado en 700 híjole no hombre miren 500 déjeme el hombre ah no 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 que prefiere estar haciéndose la manuela o conseguir la vieja que usted prefiere pero es la que usted confie porque usted cada rato lleva mujer si es del mismo es del mismo deme los 700 esta bien no me importa acabo de vender unas cargas de frijol ah no pues eso le conviene mire ve esto mire porque la verdad esta bien aburrido aquí ah trae ahi los de este si si aquí lo ando mire ve lo que le quería decir mire ve lo que le quería decir este ah si hombre si 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 bueno si aquí traigo los 700 700 cabales esta bueno y no hay nadie no hay nada de gente acá tampoco 700 cabales bueno mire ve este nada mas no le diga cualquiera de esto oiga seguro no 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 yo esto mire pero y para cuantas muchachas me alcanza este polvo y amor no hombre eso le alcanza para una 100 para una 100 mínimo mire ve lo unico pero como le echo bastante usted agarra nada mas poquitito y lo unico que usted tiene que hacer mire envolverse asi en las manos echarse en las manos vea pero y como voy a hacer para que la muchacha usted solo acerquese a ella a la que usted le gusta a la que a usted le gusta solo acerquese si tiene miedo de tocarla trate de agarrar un poquito ya llévelo listo y solo haga así se lo rusea y vaya a ser listo porque que tras que usted le tire ese polvo la mujer va a besarlo rapidito a besarme de un solo usted no tiene ni que enamorarla de un solo se le va a pegar en el pico mire pues la gran puta que entonces si esta bueno entonces este polvo de amor yo le voy a dar la idea a donde usted tiene que ir a conseguir esa muchacha es en el parque va para el pueblo ahorita para el pueblo voy va desde el parque y con esas intenciones venia alla y este pero solo le va a traer una o cuantas se quiere traer? ah pues unas 3 unas 3 porque fíjese que ando algo gajo me tengo ando engarañonado vea tengo como 5 años de no probar una mujer ah bueno pues tenga cuidado cuando le tire porque si si ese polvo hay mas mujeres ahí a todas si les cae a todas todas se le van a pegar todas bueno pues como quiera yo voy listo voy medio engarañonado entonces muchas gracias compa no vamos a perder mas el tiempo compa que le vaya bien y suerte este nada mas no le voy a tirar a las mujeres que tienen marido porque si no también lo pueden agarrar vergado? vaya pues esta bueno que le vaya bien compa vaya pues chica mano je que tempranito me eche 700 bolas papá ay pobrecito ese hombre bruto bueno pero negocio es negocio el billete ya va para mi cartera que le vaya bien compadre y suerte es lo que le deseo jajaja bueno hasta que por fin me logro dejar el bus aquí hombre pero no se ve mucha gente aquí en el parque hombre pensaba ver un mujer alfa echarle a todos el polvo de amor hombre pero espero que me encuentre una re bonita ahí porque lo que mas quiero es darme unas dos para la casa hombre con este polvito de amor bueno lo que voy a decir es que a la primera que me encuentra aquí en el parque a esa le voy a echar en la cabeza y seguro estoy me voy a ir a hacer un listo con la boca para besarla porque el me dijo que pusiera una vez en los cicos así y que me iban a abrazar ay hasta me imagino ya y peor así como ando con el pico medio parado y hombre y fuera gran chica que chula de muchacha la que esta ahí hombre a esta le voy a echar hombre y me lo voy a llevar listo ya pero como me dijo el hombre que le echara bueno me dijo que le regara pero ya se lo que voy a hacer lo que voy a hacer que le voy a tirar un poquito ay dios mio pero es que no se hombre que hay que decirle porque si voy y le platico para la terapia no estoy muy bueno y hombre para la paja hombre lo que voy a hacer es que yo un solo le voy a tirar un poquito de este polvo de amor así así le voy a tirar y de ahí la voy a abrazar de un solo hombre porque dijo que de un solo me iba a querer pues la gran puc chica que linda esta muchacha hombre a esta muchacha le voy a echar hombre pero es que para hablar como que yo no tengo mucha mentira hombre como para mentira la mujer hombre pero ay como dijo el que le echara le voy a echar un buen poco porque estoy seguro que esta jodida es la que me voy a llevar para la casa de hombre un buen poco le voy a echar esta es la que me voy a llevar hola un beso que le pasa viejo cochino muchacha hombre muchacha bueno y porque estas rogada híjole bueno yo creo que ya me voy a ir para la casa mas es que no le gusta a mi y porque me tiene que gustar viejo cochino acaso piensa que me ando vendiendo o que este no le gusta entonces porque esta es hora que a mi compa al que le vendí la cuestión esa o lo han besado o le han sonado el hocico ubíquese no sea bruto vaya bañese mejor pues la gran puta que perra me metio esta muchacha hombre ojalá no se haga topado con una fiera porque si fue haciendo pasos detunantes con una mujer y esa mujer no se deja fijo que le van a botar las placas de plata hasta que anda puestas parecito hombre yo creo que yo la cague hombre es que muy poquito el polvo de amor muy poquito le eche hombre si la cague hombre es que muy poquito le regue hombre y el hombre me dijo que les ampara algo bastante y que alistara la boca y aliste la boca pero un gran me metio hombre bueno pues voy a ver si hay algo otra para echarle hay porque y si no pues le voy a reclamar de que me vendió el polvo malito o que me explique como se le echa